Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Que gusto nuevamente compartir la reflexión, la enseñanza del Evangelio de este Domingo, Evangelio que encontramos en San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Y es que la sal siempre ha sido un ingrediente de mucho valor para la humanidad. Llegó a tener tanto valor que en un tiempo específico de la humanidad, la remuneración de un trabajo se pagaba con sal. Es de ahí de donde viene la palabra salario. Y ni hablar de la importancia que tiene la sal en los alimentos. Y es que ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es un saber, sino un sabor. Piense usted en cuántos profesores, catequistas, religiosos, que nos hablaban de Jesús, nunca nos atrajeron al verdadero sabor de la fe. Y esto pasa cuando sólo hay un saber de Dios, pero se desconoce el sabor a Dios. Hoy Jesús le habla directamente a sus discípulos. Es una enseñanza enfocada 100% en los que Él llamó, en los que Él escogió. Por eso hoy, amigo, amiga, tú que estás escuchando este audio y que has recibido la gracia de conocer a Jesús, hoy te dice que no te desanimes, que es momento de orar. De pronto es momento para alejarnos un poco del ruido de los problemas, de las dificultades y hacer un retiro. Compartir con nuestro asesor espiritual ese desánimo, esa angustia, porque lo que menos quiere Jesús para ti y para mí es que perdamos el sabor a Él. Ánimo que hoy los demás puedan saborear a Dios con nuestras vidas. Hoy los demás pueden ver a Dios por la luz que Él ha puesto en nosotros. Hoy no somos más un alimento insípido. Hoy Jesús nos ha regalado su sal, su espíritu y estamos llamados a ser el alimento para los demás. Somos ese extraño sabor que tiene la Eucaristía, que aun siendo un pan sin levadura y pequeño, nos trae un sabor que alimenta nuestra alma. No se enciende una lámpara, dice Jesús, para meterla debajo de la mesa, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Imagínate, hoy que eres discípulo de Jesús, ¿cómo sería tu vida sin Él? Cierto que sólo ves oscuridad, sólo vemos vidas sin sentido y vacíos. En otras palabras, sólo beberíamos cosas que nos volverían a dar sed. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo te invito a que, como dice la canción, que enciendas una luz, que la dejes brillar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Hoy tu hogar no necesita más oscuridad, necesita la luz de Jesús. Hoy tu afectividad no necesita más oscuridad, necesita la luz de Jesús. Hoy tus amigos no necesitan más oscuridad, necesitan la luz de Jesús. Hoy tu trabajo no necesita más oscuridad, necesita la luz de Jesús. Hoy toda tu vida no necesita más oscuridad, necesita la luz de Jesús. Mucho ánimo, que el Señor está con nosotros. Que Dios los bendiga. Visita nuestra página www.ebsyesua.org Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780 ¡Suscríbete al canal!